Mucha atención a este informe de último momento cuando son las 10 con 26 minutos se registra la muerte de una persona dentro de un restaurante en qué sector y bajo qué circunstancias de Jocelyn Flores adelante, buenos días Así es, muchísimas gracias y muy buenos días compañera Mariel Arteaga y a todos nuestros televidentes de HCH denuncias a esta hora de la mañana, información que se desprende desde la capital de la república ya que hace unos instantes al interior de un restaurante chino precisamente en el Guanacaste se reporta la muerte de una persona del sexo masculino según la información que se maneja preliminarmente es que esta persona pues habría optado por quitarse la vida mientras pues ya o a esta hora de la mañana ya han llegado pues las autoridades de la policía nacional para cordonar el lugar de la escena ya que esta persona que ha perdido la vida pues a esta hora de la mañana se encuentra en una de las habitaciones de este restaurante chino precisamente pues aquí en el Guanacaste como ustedes pueden observar también ya llegaron ya las personas de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico de esta persona que repetimos supuestamente la información que se desprende hasta esta hora de la mañana es que supuestamente se trataría de un suicidio pero serían ellos ya mediante autopsia una vez que lleguen el cuerpo hacia medicina forense que den o que arroje pues el resultado y la verdadera causa de muerte de esta persona de momento lo que se maneja preliminarmente es que supuestamente se trataría de un suicidio nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Gerson López retornamos nuevamente con ustedes buenos días gracias a la compañera Jocelyn Flores por esa información de último momento en el barrio el Guanacaste